Música Aquí a Atenas, señoras y señores, muy buenos días, están escuchando la voz de Grecia. Después de dos meses y medio, los estudiantes regresan a las escuelas primarias y jardines de infancia, mientras que en las guarderías de bienes y jardines de infancia se vuelven a abrir las escuelas de educación especial de todos los niveles, centros creativos de empleo y escuelas de idiomas extranjeros. Las aulas tendrán hasta 15 estudiantes, los descansos serán en diferentes momentos y los comedores no estarán abiertos. Mientras que da bien, se presta atención al aprendizaje moderna a distancia. El año escolar terminará el 26 de junio. Los maestros deberían tener más tiempo para prepararse y debería haber personal de limpieza. A tiempo en las escuelas, dijo en el primer programa de la radiofonía helénica, Zanases Kikinis, presidente de la Federación de Maestros de Grecia. Con los nuevos protocolos de salud volverán a abrir por la mañana los hoteles de 12 meses, así como una variedad de negocios como áreas para acampar, excepto para niños, eventos de negocios y catering, cines de verano, piscinas y bibliotecas, como parte de relajación de las medidas de emergencia para la pandemia. El levantamiento completo de todas las medidas restrictivas está programado para el 15 de junio, cuando se abrirán los alocamientos turísticos y los hoteles de temporada. Los empleados a tiempo completo serán pequeños, perdón, verán pequeños aumentos de 2,7 hasta 27 euros en los salarios netos, a medida que las nuevas disposiciones para contribuciones de seguros, que se aplican aproximadamente en un millón y medio de empleados en el sector privado, entre la emergencia a partir de hoy. Se reducirá del 24 al 13% desde hoy hasta el 31 de octubre de 2020 el IVA en la restauración, pero también en los boletes para transporte público y todos los medios de transporte, así como en los cines. En los próximos días se espera que la plataforma se abra para la segunda ronda del anticipo reembolsable de 1.400 millones de euros con un nuevo ampliado de beneficiarios. En julio se espera que el panorama aclare el porcentaje de la reducción en el anticipo de impuestos que las empresas tienen que pagar. Se espera que la plataforma vuelva a abrir en junio para solicitudes de compañías que desean recibir asistencia financiera a través de un depósito reembolsable. A nivel de salud en nuestro país, las víctimas de enfermedad coronaria alcanzaron los 177. 2.917 son los casos y 13 pacientes son tratados en las unidades de cuidados intensivos. A nivel mundial, el número de casos alcanzó los 6,2 millones. El número de muertos es cercano a 374.000. Y justo antes de la barrera, de los 3 millones se estima el número de pacientes que se recuperaron. Con su anuncio, la policía griega atribuye la responsabilidad a los residentes reunidos por los accidentes de aquí en Malacasa con una solicitud central para la eliminación de las estructuras para los solicitantes de asilo de la zona que, según afirma, resultó en la lesión de seis oficiales de policía. Asaltantes no identificados atacaron con cócteles Molotov a las 4 de la madrugada en la estación de policía de Nea y Leonía causando daños a tres vehículos de patrulla que fueron envueltos en llamas. Hoy se espera que los siete arrestados después de la marcha en motocicletas fuera del Malacio Máximos serán llevados a la Fiscalía y el clima. Cielo nublado, aumentado temporalmente con lluvias locales y tormentas eléctricas esporádicas. Al mediodía y por la tarde principalmente. Mejor en la noche en el oeste. En Ática, lluvias locales y tormentas eléctricas aisladas. De 11 hasta los 25 grados la temperatura. Escenario de clima similar en Salónica. De los 13 hasta los 24 grados la temperatura. Queridos oyentes, eso ha sido todo por hoy. Aquí le damos por terminado nuestro boletín informativo de La Voz de Grecia. Nuestro próximo encuentro mañana a esa misma hora. Desde Atenas, adiós y hasta mañana. Ezoacina. Ifonitis Heladas. 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 Ifonitis Heladas.